Este es el revo rico que se baila tan bonito Que a todos me le llaman el baile del caballito Este es el revo rico que se baila tan bonito Que a todos me le llaman el baile del caballito Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar Y a bailar de a caballito Bailar de caballito es un baile pegajoso Y empiezas a bailarlo y se vuelve contagioso Las chicas en el baile ya no dejan de gozar Y le contan que se enojó a su mamá o su papá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar Bailar de caballito es un baile pegajoso Y empiezas a bailarlo y se vuelve contagioso Las chicas en el baile ya no dejan de gozar No importa que se enojó a su mamá o su papá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá Caballito para acá, vamos todos a bailar Caballito para acá, caballito para allá Caballito para allá Caballito para acá, caballito para allá De Jorge Scotty Caballito para acá, caballito para allá Caballito para allá Cует... Caballito para acá, caballito para allá Sí, duele, el me anchor Corte mutuera Un malo CC por Antarctica Films Argentina